El bravo pueblo que lloran su gloria y paz Y su patria a mil veces su patria Somos libres, seamos los Brinos, ruidos, piranjas, vaches, básicas Ponga la luna por el truco a noche Boliviano será lo proviso Boliviano será lo proviso Boliviano será lo proviso Oíd mortales el grito sagrado Unos chines los cielos De J.C.B. Boliviano será lo proviso